Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Cualquier duda pueden consultármelas en los comentarios y estaré dejando mis datos en la descripción. Bueno, comencemos. Gino de frente al grano, Microsoft Windows ha lanzado una nueva actualización, exactamente la del 29 de marzo de 2021. Se llama la KB5008.42, que nos soluciona varios problemas reportados en Windows 10 en la versión 2004 o también llamada 20H1. ¿Qué problema soluciona? Bueno, son varios en realidad, pero solo diré 8, las 8 que a mi parecer son las más importantes. La número 1 es que actualiza un problema con el zoom que se produce al usar el modo de Internet Explorer del Microsoft Edge en dispositivos que usan varios monitores de puntos por pulgadas altos. Actualiza un problema que hace que las pantallas de rango dinámico alto HDR parezcan mucho más oscuras de lo esperado. Número 3. Actualiza un problema que no muestra nada o muestra filtros informáticos indefinidamente al filtrar los resultados de búsqueda del explorador de archivos. Otro problema que soluciona, que es el número 4, es que actualiza un problema que hace que el diseño dividido no esté disponible para el teclado táctil al girar un dispositivo al modo vertical. Número 5. Ahora nos informa a los usuarios cuando una cuenta infantil en el plan de seguridad familiar tiene privilegios administrativos. Número 6. Actualiza un problema que impide cerrar notificaciones del sistema mediante el botón de cerrar en dispositivos táctiles. Número 7. Actualiza un problema con la tecnología de audio del canal 7.1. Número 8. Actualiza un problema que hace que un dispositivo deje de funcionar si elimina archivos o carpetas que OneDrive sincroniza. Estas son las principales correcciones por destacar. El resto los estaré poniendo en la descripción de este video. Sí, porque en realidad son muchas correcciones que han implementado, que han hecho. Estos problemas presentados han sido reportados en la versión 20.04 especialmente o también llamada 20.h1. En la 20.h2 no ha sido tan reportado. Tomen en cuenta de todas formas este aviso. Esta actualización va a solucionar los problemas que tenían en la antigua actualización. Ahora, voy a enseñarles ahora cómo usar, cómo descargar esa actualización. Hay una forma clásica que es presionando Windows, Configuración, Actualización y Seguridad y Windows Update. Una vez que le demos clic en Windows Update nos va a aparecer esta ventana. Cuidado con esto. Esta es una actualización de característica a Windows 10 versión 20.h2. Recordemos que yo me encuentro en la versión 20.04. La siguiente versión que le sigue es la 20.h2. Aún no tengo tiempo de querer actualizarlo, no deseo, no lo necesito por el momento. En mi caso personal no tengo tiempo, así que no le voy a dar descargar e instalar. Nosotros si queremos descargar la actualización de seguridad, tenemos que buscar, tenemos que darle clic acá en buscar actualizaciones. Esperamos, esperamos, esperamos. Hay que ser pacientes, si no lo has hecho por buen tiempo esto te va a demorar bastante. Por ejemplo, en mi caso no me apareció nada. En su caso puede ser lo mismo o tal vez se demore demasiado. Pues le damos clic en X, no importa. Vámonos al navegador Microsoft Edge de preferencia y de preferencia lo buscamos en Google. Por favor busquen en Google de nuestro navegador Microsoft Edge porque ahí es donde funciona de manera correcta. Ponemos catálogo de Windows Update. Le damos clic. La primera parte sale Microsoft Update Catalog. Ya, acá le damos clic. Aquí ponemos el nombre de la actualización. Como le dije antes, en la KB5000842. Hacemos control C, pegar y le damos buscar. Recordemos que para saber nuestra versión, presionamos Windows R y escribimos la palabra Winver. Le damos aceptar y nos va a aparecer acá la versión. Tenemos sistema operativo Windows 10, versión 2004. En mi caso personal es la 2004. Buscamos la versión 2004, esta no está en la 20H2, no es la versión que yo tengo. Está entre estas 5. Ok, acá sale Windows Server, el cual no es nuestro sistema operativo. Debajo tenemos el Windows 10 normal de 64 bits. Este está bien. Este es el de 32 bits. Y los dos de abajo son de procesadores ARM64, que por lo general lo usan las tablets. Le damos acá clic en la versión 2004 para sistemas basados en 64 bits. Tenemos que irnos para la parte que dice descargar. Ok, le van a dar clic en descargar y luego van a darle clic acá. Un solo clic. Y vamos a esperar a que descargue. Les recomiendo por favor que eso lo hagan en el navegador Microsoft Edge. Porque ahí es donde funciona. En Chrome, Opera, hay veces que no funciona. Ok. Bueno señores, una vez que se nos descargue, no olviden crear un punto de restauración. Recordemos que crear el punto de restauración es muy importante por si esta actualización llega a dañar, no sé, tal vez como sucedió antes. Que malogró los drivers de nuestras impresoras Epson, nuestras impresoras Kiosera, no sé, de cualquier marca. Así que vean lo importante que es crear un punto de restauración. Ok. Vamos a crear el punto de restauración. Crear un punto de restauración. Le damos clic acá. Escribimos acá crear punto o crear nomás. Y ya de frente nos va a salir esto. Crear un punto de restauración. Acá le vamos a dar crear. Acá le pueden poner cualquier nombre. Ok. En mi caso personal pongo el nombre de la actualización que voy a poner para... Porque es como yo personalmente lo reconozco más rápido. Otros ponen fecha. Otros ponen, no sé, un nombre secreto. A mí me gusta poner siempre el nombre de la actualización. Le doy crear. Clic en crear una vez que escribo. Le doy crear. Y listo. Esperamos a que cree el punto de restauración. Esto es como retroceder en el tiempo. El cual nos va a servir muchísimo si es que no se logra desinstalar como normalmente se conoce. Listo. Una vez que nos sale este mensaje le damos cerrar. Ya está listo. En caso que queramos restaurarlo. Porque en caso la actualización nos malogre todo. Recordemos que nos vamos acá a Windows. Configuración. Actualización y seguridad. Le damos clic. Windows Update. Nos vamos por acá. Ver historial de actualizaciones. En la parte superior se encuentra desinstalar las actualizaciones. Acá le damos clic. Esto puede estar acá también. Hay veces que se suele estar acá. Pero en mi caso personal me sale acá. Desinstalar las actualizaciones. Recuerden que hay que maximizar esta ventana para ver todas las opciones. Desinstalar las actualizaciones. Le damos clic. Y aquí es donde buscamos en la parte inferior donde dice Microsoft Windows. Acá nos sale. Acá buscamos el nombre de la actualización que instalamos. Le damos clic. Derecho. Y desinstalar. Tengo un video acá donde explico detalladamente la desinstalación de una actualización. Lo pueden ver. O si en caso no llega a desinstalar como muchas veces sucede. Para eso es el punto de restauración. Si es que tal vez no podemos hacerlo. No podemos desinstalarlo. Simplemente escribimos crear punto de restauración de nuevo. O restaurar. Restauración ponemos. Y le damos clic en la primera opción. Nos sale lo mismo. Restaurar sistema. Le damos clic acá. Yo le puse el nombre de este. Y le damos siguiente. Y ya. Ya está. Si en caso le vota pantallas azul. Pues se van al modo seguro. Ingresan en modo seguro. En la mayoría de computadoras es presionando F8, F8, F8 varias veces. Una vez que prendas. Y le damos inicio modo seguro. Y ahí no nos va a votar pantallas azul. Así que hacemos el mismo procedimiento. Restaurar el sistema. Hacia el nombre del punto de restauración que le hemos puesto. Ok. Una vez hecho esto. Esta. Le podemos dar clic acá. En abrir archivo de frente. Esto suele demorar. No se preocupen. Si en caso esto se les borra. Tampoco se preocupen. Se encuentra en la carpeta de descargas. Le va a aparecer ese mensaje. Donde dice. Instalador independiente de Windows Update. Buscando actualizaciones en el equipo. Te va a salir ese mensaje. Le damos que sí. Le damos que sí. Y esto va a tardar. Muchos minutos. Así que hay que tener mucha paciencia. Una vez terminada la descarga. Nos va a aparecer. Este. Este mensaje. Donde dice. Instalación completada. Lo que deben que hacer. Es darle clic. En reiniciar ahora. ¿Por qué? Para que se apliquen las actualizaciones. Hay que reiniciarlo. Una vez que lo reiniciemos. Se acabó todo. Bueno amigos. Eso es todo en este video. Muchas gracias por verlo. Cualquier duda que tengan. Consultenme en los comentarios. Gracias. Suscríbete a este canal. Hasta luego.